Si te perdiste en el capítulo anterior, ve y míralo. Hola, ¿qué tal? Voy caminando como Severo, marica, por acá. Valparaíso. Mira como voy de cargado y la marica nunca se asomó por acá. Te odio, perra. Como buen tiktoker, siempre trabajando. Bueno chicos, llegué a donde antiguamente era mi casa. Voy a ver si me dejan entrar para chismosear, para ver qué tanto había cambiado. Les voy a mostrar. Esta era mi casa. Obviamente, ahora está muy cambiado, pero anteriormente era en madera. Dormíamos un poco mal, pero pues al final de cuentas, pues ya la vida nos ha cambiado mucho. Entonces, les voy a mostrar rápidamente. Aquí estaba la puerta. Este era solo un cajón. Ahora hay una gallera, un negocio súper chévere. La verdad, me siento súper feliz de volver por acá. Porque aquí, aquí yo me crié. En este pueblo, en este pueblo, en este barrio yo corría. Y en esta cancha yo viví momentos inolvidables. Di pata como loca, pero bueno, lo pasé de maravilla. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, seguimos con este pequeño tour por Valparaíso, Caquetá. En este momento estamos en el cementerio central. Bueno, es el único que hay, maricas. Tengo mi tapabocas para que lo vayan a sacrificar. Vamos. Al ingresar quedé sin palabras, pero en lo personal amo ir al cementerio, ya que puedo conectarme directamente con mis familiares, amigos y conocidos. Pero me sorprendí al ver el abandono en el que se encuentra este campo santo. Aquí está nuestra amiga Lucila. Que descanse, mujer. Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, seguimos aquí. En este momento estamos tomando un descanso. Hubieran sido unas tangas de suente, pero... Los calzones de doña Rubiela. Oye señor sacerdote de Valparaíso, arregle estas sillas, por favor. Y también pues que ayude a recoletar plata para una cirugía para mi amigo. Oiga. Ay no, él lo dijo más. 100% no te lo ha dado. ¿A usted nunca le ha dado miedo venir a un cementerio solo? A mí sí, pero pues como estoy con un hombre, un macho, pues no me da miedo. ¡Una hijueputa! Dije macho y la hijueputa se subió a la luna. Y es más pasiva que para dónde. Chicos, así hemos terminado el recorrido por el cementerio de Valparaíso, que por cierto está muy solo. Pero la idea, o mejor dicho, mi consejo es que, por favor, señor de la iglesia. Debo confesar que al llegar a la piscina y encontrarla en aquel estado tan inhabitable, mi corazón se entristeció. En mi época, en este lugar se respiraba tranquilidad y paz. Y hoy en día, verla así, duele. Le van a cascar a la bebé. Ven chicos, esto, les cuento que estoy en el hospital de Valparaíso. En este hospital, en varias ocasiones, yo estuve hospitalizado, literal, valga la redundancia. En esta parte, está la parte de urgencia, literal. Está la entrada principal. Y aquí están los consultorios de los médicos. Los médicos y al fondo, acá donde estoy señalando, está la clínica de odontología. Y aquí estoy ingresando al puerto del temeroso río Pescado. ¿Por qué temeroso? Porque aquí estuve a punto de ahogarme en varias ocasiones, pero me disfruté al máximo sus aguas. En aquella casa abandonada quedaba el reconocido bar Culitos Calientes, que era atendido por hermosas chicas de ojos verdes. Mentira, simplemente no recuerdo su nombre. Todo este sector es conocido como la zona céntrica del municipio. Aquí encontrarás locales comerciales, billares, bancos, restaurantes y estación de policía. Oh, se me olvidaba, y la alcaldía. Por esta cuadra nos encontraremos la quesera. Aquí está el famoso Telecón, otro de mis lugares favoritos. Y en este rincón veníamos con mis culitos a pasarla rico. Y en este cruce nos encontramos la zona T o zona rosa de Valparaíso. Aquí está la sede Tirso Quintero, primaria. Por obvias razones, nadie nos abrió. Continuamos. Ahí siempre nos vestíamos para las presentaciones en ese rinconcito. Y aquí está el Parque La Estrella Literal. Allá queda el Hotel León, creo que se llama aún. Y mientras camino por el Parque La Estrella, les cuento que este era mi lugar favorito, la verdad. Aquí yo me la pasaba potranqueando siempre. Y llegaba allá. Y aquí era la estrella. Literal siempre había un árbol de Navidad en esta parte. Aquí ya hay un polideportivo. La verdad es que yo soy tan pecador que no quiero ni ingresar a la iglesia porque Dios me castiga. Pero voy a ingresar hasta aquí nomás. Esta es la iglesia. Y me encontré a un personaje histórico. El señor Ciro. Intenté entrevistarlo, pero no fue posible. Y llegó el momento de volver a la niñez. Moviendo el culo hacia el fondo y más adentro y más adentro. ¡Ay, hijo de puta! Casi me rompo el culo. Este es otro de los lugares favoritos de Duan. Mientras continuaba con mi tour, encontré mujeres trabajadoras, juiciosas, amas de casas, ejemplares. Por este sector nos encontramos el depósito para los alcohólicos como yo, Servientrega, la clínica de zapatos, el taller de motos y droguería. ¿Saben? Vamos, les voy a presentar el colegio Omar Gómez Chávez. Acompáñenme. Mira, chicos. Institución Educativa del Paraíso, CDU, Omar Gómez Chávez. Hola, buenas tardes, buenos días. No sé, ni quiero a ver. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Me van a dejar hacer un pequeño tour. Ya está adentro. Ok. Ah, sí, ya estoy adentro. ¿Cómo han estado? Bueno, bueno, chicos. Aquí está la parte en la que nosotros realizábamos los actos culturales. Ahí está un chismoso, literal, espiándome por una ventana. Pero aquí era literalmente el lugar donde hacíamos los bailes. El oso, mejor dicho. El segundo piso. Nunca estudié en ese piso. Siempre estudié, fue en este piso. Vamos a ver, por aquí hay chicos trabajadores juiciosos, o sea, literal. La gente echaba para adelante. Hola. Aquí está el polideportivo, que en mi época, la verdad, no existía cubierto. Yo no sé, hoy me encontró a este chico varias veces. Ven, chicos, mira. Estas son algunas de las aulas, miren, chicos trabajadores, literal. En esta aula estudié mi grado quinto. Aquí está el polideportivo. La verdad, no estaba cubierto en la época en la que yo estudiaba, literal. Este es el comedor. Debo confesarles que esto no existía en mi época, literal. Ah, son más aulas. Cámaras de seguridad. En la época que yo estudié, no existían las cámaras de seguridad en este colegio. Definitivamente, era la rectora. Esta era la famosa cooperativa, o el centro donde compraba unos manicaditas para comer. Este era un grado, no sé si todavía... Ay, quinto B, no. Y yo estudiaba aquí. En este aula yo estudiaba, literal. Vamos a ver qué tan cambió esta. No, marica, literal. Esto está súper, súper enmontado. De cosas. Y en este aula, antiguamente, estudiaban el amor platónico de Duan. Cosa que me lo comí y ya, chao. Este era el tiosco. De aquí salíamos y nos sentábamos acá, literal. Este era nuestro tiosco favorito. Aquí nos sentábamos y compartíamos mucho tiempo. Antiguamente, aquí habían unos baños y, pues, ya no existen. Bueno, chicos, entonces, aquí estoy subiendo a la segunda planta del colegio Omar Gómez Chávez, donde yo estudié mis últimos grados, digámoslo así. No, mis últimos no. Pero aquí está lo más arrecho. Que el aula donde yo estudié está abierta. Aquí estudié yo. Esta era mi ventana favorita. Yo aquí me paraba y le pispeaba a los hombres, les decía, amor, 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 amor. Y así está. Aquí era nuestra aula. Aquí eran los dos tableros que todavía existen. Que, por cierto, los profesores no la tenían al rojo vivo. Y aquí estaba el grado donde estaban los hombres más ricos de esa época, literal. ¡Gonorrea, gonorrea! ¿Qué están haciendo, gonorreas? Llegó la puta, la reina. Entonces, aquí nos parábamos nosotros las divas, las maricas del grupo, y nos colocábamos a gritarle a los hombres así, mire. ¡Pss! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Amor, amor! Y así, cosas así por el estilo le gritábamos a los hombres, a los chicos lindos del colegio. Y ya, literal. Entonces, este es el hermoso colegio Omar Gómez Chávez. Y pues allá no les muestro porque literalmente es lo mismo que acá. Y por aquí nos deslizábamos como unas estúpidas. Y aquí nos deslizábamos como unas estúpidas. Así. ¡Bien! Y en estas escaleras siempre me sentaba con mis amigas a chismosear. Tómate cada día unos minutos para dar gracias por todo lo que tienes. Promo 2019. No la destruya porque no hay ningún planeta como la Tierra, total. Y aquí estamos, chicos. Este es el colegio en el que yo tuve unos momentos inolvidables. Este chico se va a ganar, literal. Un beso mío. En este aula estudié con la profesora Amparo, que en paz descanse. Ella será súper mal genia. Yo me acuerdo que ella le daba palo a uno cuando llegaba tarde a las clases, la verdad, chicos. Pero bueno. Y literal. Esta era la entrada antigua y esta era la entrada actual. Y ahora estamos en la cancha de fútbol. En esta cancha no existían ni las luces ni las rejas. Como todo tiene su principio, también tiene su final. Si llegaste hasta aquí, deja tu comentario. Y recuerda que la perseverancia es la base de todas tus buenas acciones. Y nos vemos en un próximo video. Dios los bendiga y nos vemos. ¡Chao, lín, chao, lín! ¡Suscríbete al canal!